Bienvenidos a Beauty Vlog, encantada de estar aquí con vosotros. Para quien no me conozca, me llamo Susana, soy esteticista y en este canal vais a encontrar cosas relacionadas con la belleza. El vídeo de hoy os voy a traer la Primor Box de agosto. Ya sabemos todos los rollos que ha habido con Primor, sobre los enlaces que pone la gente y tal. Yo, gracias a Dios, no he tenido ese problema porque yo no pongo enlaces. Les pongo el nombre de los productos y si queréis cogerlos, pues copiáis, pegáis y ya está. Y lo ponéis en Google y ya lo tenéis. A ver qué tal sale la cajita de agosto. Yo ya tengo mi valoración hecha porque además algunos productos ya los he probado, ya que me lo mandaron ahí al pueblo. Y bueno, pues los he probado. Y vamos a empezar por esta crema que es corporal, 30 mililitros, que es de protector solar. ¿Y qué nos, sabéis cuánto vale esta crema? 79 euros. Casi 80 euros. Dice que ayuda a proteger la piel de los dañinos rayos V. Proporciona una base nutritiva para una piel flexible y suave gracias al uso de aceite de almendras dulces. Combinamos filtros, minerales y químicos en nuestra fórmula. Esta combinación ayuda a proteger contra el amplio espectro solar. Esta combinación no solo protege contra la radiación VB, que nos provoca quemaduras, sino también contra todo el espectro ultravioleta. Vale, mis opiniones me las guardo para cuando termine el vídeo, ¿vale? Siguiente producto te podría venir una mini talla, no es mini talla, es muestra. La típica muestra que te dan cuando vas a comprar algo, pues eso, y lo meten aquí como producto, ¿vale? Podrías tener este de Lancaster o, ¿qué más? Un serum anti-edad de Biodair. Nos dice que ser un de fórmula renovada que actúa en las causas del envejecimiento tanto biológicas como ambientales y que ayuda a reparar y proteger el ADN de tu piel como a reactivar su capacidad de renovarse. Otorga un acabado a terciopelado, suave y radiante al rostro desde el primer instante. Reactiva la juventud de la piel, hidrata, suaviza y devuelve la luminosidad natural y la frescura al rostro. El formato de 30 mililitros vale 72,90. Este es de 3 mililitros. Sigamos. Aquí que te podía llegar. Recibirás un producto entre estos. Este que me ha llegado a mí, Sun System Confort Color. O Sun System 30 cápsulas o Fit Body Hero Gel Reductor Anticelulítico. A mí me ha venido este, que es un fotoprotector. Fotoprotector, emulsión con color, con una amplia protección frente a los rayos UVA y UVB. Emulsión con color para pieles sensibles e intolerantes, de fácil extensibilidad y absorción inmediata, asegura al máximo confort y garantiza una muy alta protección frente a las radiaciones UVA, UVB, sin perfume y resistente al agua y tiene un precio de 22,50. Sigamos. Bueno, me lo he dejado en el pueblo. Este, que es un Fusion Shampoo Reparación Intensa 50 mililitros. Un shampoo ligero que ayuda a reparar el cabello dañado, limpiando y acondicionando al mismo tiempo. Con EDDS, lípidos micronizados y aminoácidos de seda. La gama de tratamientos B, la fusión, enriquece el cabello con aminoácidos y repara la fibra capilar hasta el córtex. Para un cabello fuerte como el acero y suave como la seda, con hasta un 95% más de resistencia a la rotura. Incluso los cabellos muy dañados vuelven a estar sanos, elásticos y flexibles. Joder, prometo un montón, ¿eh? Vale, seguimos. Además, recibe un pack de tres muestras cualitativas de perfumes de grandes marcas. También lo meten como producto. Vale, este de Onnia, de Bulgari. Este de Isei Miyaki. Otra muestrecita. Y de la Biesbede, de Lancome. ¿Vale? Vale. Luego te viene. Siguiente producto. Otra muestra. Renergy Multilift Ultra Creme SPF 20 de 5 mililitros. Bueno, y nos dice que es una crema reafirmante anti-edad de Lancome y corrector de manchas oscuras que ayuda a combatir los signos globales del envejecimiento sin importar la realidad. Formulada con extracto de lino. Esta crema anti-edad ayuda a mejorar la elasticidad de tu piel y la uniformidad del tono. Enriquecida con extracto de linaza procedente de Francia y extraída mediante biotecnología. Esta crema anti-arrugas, ligera y fundente, ofrece una eficacia triple comprobada. Las arrugas se ven más suaves, la piel se siente más firme, las manchas oscuras en la cara parecen menos visibles. ¿El formato de 50 mililitros? 111 euros. Pero este es un formato de 5 mililitros. Una muestra. No mini talla, no confundamos. Es una muestra. Otra muestra. ¿Qué nos dice? Benefiance es de Siseido y es una emulsión de 5 mililitros de día. Es anti-arrugas, tiene un SPF 20 que te da un aspecto más joven, reduce visiblemente el aspecto de líneas y arrugas a la vez que la protege de las agresiones externas, sequedad, contaminación y rayos sube. El formato de 75 mililitros es de 108 y este es un formato de 5 mililitros. Opinión de la caja. Pues otra vez una caca. Así de claro, primor. Lo que voy a hacer, voy a mandarles una carta. No me van a hacer ni caso porque a mí no me conocen de nada ni nada. Pero bueno, voy a mandar una sugerencia. Una sugerencia de cómo yo haría las cosas, ¿vale? De cómo una caja podría ser mejor de la que es. Porque a mí que me traigas esto, que me vale 79 euros, que es un protector solar del 30 para todo el cuerpo, pues mira. Me metes igual el de Isdín para la cara, que te vale 20 y pocos. Y yo más feliz que el Pipas, ¿vale? O sea, luego esta vale muy bien, ¿vale? Es una crema de rostro, un SPF 50 con color. Muy bien. ¿Pero qué me metes esto? Yo no entiendo las muestras, de verdad. Es que ni siquiera es una mini talla. Son muestras. Muestras que vas a comprar a cualquier lado, al mismo primor, le pides una muestra y te dan una cosa de estas. ¿Vale? Más muestras porque no dejan de ser muestras. Es que no son ni mini tallas, ni mini tallas. Son todas muestras. ¿Qué le diría yo? A primor, señores, de primor. Pues estas muestras las podéis meter no como un producto, sino como un extra. Mira, te metemos estas extras para que puedas probar de miniaturas, bueno, de muestras. Para que puedas probar y darnos tu opinión. Yo qué sé, enróllate, haz algo de eso, ¿vale? Pero que nos mandes estas cosas. Para mí, hija mía, pues, ¿qué quieres que te diga? Es que deja mucho que desear. Deja mucho que desear. Yo también, otra cosa que haría, pues, tú cuando entras a la Primor Box, tienes que rellenar un perfil de belleza, ¿no? Pero es que es muy escueto, es muy escueto. Yo, por ejemplo, les diría, iros a la página de Bizbos. Bizbos ya sabéis que es la otra caja de suscripción que suelo tener. Entras en la web de Bizbos y allí rellenas un perfil mucho más completo que este. Por ejemplo, aquí te dice, ¿de qué color tienes el pelo? Y tú pones castaño, pero ni te da la opción ni teñido, ni de nada, ¿sabes? O sea, es... Deja que nos expliquemos más. Porque yo te digo, lo tengo caoba, pero es que lo tengo teñido. Yo mañana lo puedo tener de morado, se me apetece, ¿me entiendes? O sea, te puedo decir que es castaño, pero caoba teñido. Pero, ¿qué necesita tu pelo? Pues yo puedo decir, pues necesito que me aguante más el tinte. Tengo la raíz grasa y las puntas las tengo secas. Tengo el pelo liso. Más concretamente las cosas, ¿sabes? O sea, todo más concreto. La piel, pues mira, yo la tengo con manchas. La tengo, puedo decir, normal. No tengo exceso de grasa ni nada por el estilo, pero también quiero luchar contra el envejecimiento, o sea, contra las arruguitas. Ya son tres cosas, no una. No una de las que tú pides. Entonces, yo pienso que lo podréis hacer mucho mejor. Es que por 11 euros, que nos vale la caja, podéis hacerlo mucho mejor. No sé qué es lo que os impide hacerlo mejor... No tengo ni idea, pero el caso es que se queda muy corta. Bueno, ponerme en comentarios, por favor, qué les diría, qué le diríais vosotros a Primor para que la caja fuese mejor. Porque les voy a mandar un email, voy a poner vuestras sugerencias también, más las mías. Y aunque no nos hagan ni puñetero caso, nosotros lo hemos intentado. Lo hemos intentado. Yo le voy a dar seguramente hasta diciembre, voy a tener la cajita, pero si en diciembre ya veo que esto no mejora, yo ya no la traigo más. Porque es que creo que es una... gastar el dinero a lo tonto. Bueno, ya está. Muestra de la vía esvela de Lancon, os la voy a meter en la caja de sorteos. Que bueno, cuando me venga la Primor Bosch de este mes, la Bis Bosch, ya seleccione los productos que voy a meter más en la caja, o en las siguientes cajas, porque voy a dividirlo, pues haremos el sorteo, ya cuando veamos las siguientes cajas. Y bueno, si te ha gustado el vídeo, por favor, dale a like, suscríbete, déjame algún comentario de lo que hemos hablado, de lo que quieras. Yo te contesto encantada. Nos vemos en un siguiente vídeo y que seáis muy felices. ¡Chao!